Bienvenidos todos y todas. Hoy vamos a aprender cómo funciona la meiosis. En primer lugar, vamos a ver cuál es la finalidad de este proceso en la naturaleza. Pues bien, con ellas se va a obtener células reproductoras o gametos, lo que comúnmente llamamos óvulos espermatozoides. Estas células son haploides, es decir, tienen la mitad del número de cromosomas de la especie, para que cuando ambas se unan durante el proceso de fecundación, el cigoto resultante sea por tanto diploide y así pueda contener la carga genética completa de la especie. Además, la meiosis permite obtener cuatro células hijas genéticamente diferentes entre sí, debido a una recombinación de los genes maternos y paternos, lo que favorece que haya una gran variabilidad genética de todos los descendientes de una misma pareja. Aprendamos ahora el proceso en sí. En este proceso se dan dos divisiones consecutivas. Una primera división, o meiosis I, es una etapa donde se va a reducir el número de cromosomas con respecto a la de la célula madre y posteriormente se da una segunda división, o meiosis II. Esta etapa es similar a la mitosis, donde se va a realizar una separación de las cromátidas hermanas. Empezamos con la primera división meiótica, también conocida como división reduccional. Este proceso consta de las mismas fases de la mitosis, una profase, metafase, anafase y telofase, pero todas ellas con unas determinadas peculiaridades muy diferentes que veremos a continuación. En la profase I podemos a su vez distinguir una serie de cinco etapas complejas. En primer lugar vemos el leptotelo. Lepto significa delgado. Significa que los cromosomas se van condensados para hacerse visibles al final de la profase. Las cromátidas de cada cromosoma ya se han duplicado previamente y están unidas entre sí. A su vez, cada cromosoma está anclado a la envoltura nuclear con unas placas de unión. Pasamos a la segunda etapa de la profase I, o cigotelo. Cigo significa unión. Aquí se puede ver cómo los cromosomas homólogos se alinean contactando en toda su longitud, dando lugar a la sinapsis o apareamiento cromosómico. Aparece en esta fase el llamado complejo sinaptonémico, que solo es visible al microscopio electrónico. Este complejo está formado por unas estructuras proteicas que sirven de enlace entre ambos cromosomas homólogos, y paterno y materno, para que se produzca la recombinación entre ellos. Lo constituyen un eje proteico central que incluye un nódulo de recombinación y un elemento central, y dos elementos proteicos laterales a los que se unen las fibras de cromativa de ambos cromosomas homólogos. La tercera etapa, o paquiteno, viene de paqui, que significa grueso. Se van viendo más condensados los cromosomas. Aparecen ahora los bivalentes o tétradas, que serían las cuatro cromátidas de cada cromosoma homólogo unidas. Aquí se produce el sobrecruzamiento, donde ambos cromosomas se intercambian material genético, dándose la recombinación genética. Los lugares de unión donde se dan esos sobrecruzamientos se denominan quiasmas. Pasamos a la cuarta etapa, que es el diploteno. Los cromosomas empiezan a separarse en toda su extensión, pero aún quedan unidos por esos puntos de unión o quiasmas que ya hemos visto. Y la última que encontramos en la prófase 1 es la diacenesis. Los cromosomas ya son totalmente visibles y están condensados. Cada uno tiene sus dos cromátidas hermanas unidas por el centrómero y cada cromosoma homólogo queda unido por los quiasmas al otro. Al nivel del resto de la célula ya se aprecia que desaparece la envoltura nuclear y ya ha desaparecido el nucleolo. Los centrómeros a su vez van creando el uso cromático desde los polos de la célula, con fibras polares que van de polo a polo y cinetocóricas, que se unen a los cromosomas para tirar de ellos por los puntos de unión o cinetocóricas. Una vez terminada la prófase, pasamos a ver la metafase 1. Es muy parecida a la de la mitosis, pero en este caso, en la placa ecuatorial, se colocan las tetradas, es decir, quedan alineados los cromosomas por pares de homólogos a lo largo de toda la placa central. Recordemos que en la mitosis lo que se alinean son cada uno de los cromosomas de forma individual, no por parejas. Los centrómeros de los cromosomas homólogos se disponen hacia los lados opuestos de los polos de la célula, dispuestos a separar los cromosomas que estaban unidos por los quiasmas. Le sigue una anafase 1, donde las fibras del uso empiezan a cortarse y empiezan a separarse los cromosomas homólogos dirigiéndose a los polos de la célula. En este caso, no se separan cromátidas, como en la mitosis, sino cromosomas completos, con sus cromátidas recombinadas, con genes intercambiados con su homólogo. Y por último nos encontramos con la telofase 1, en donde reaparece la membrana nuclear y el nucleolo, y los cromosomas se descondensan levemente. Se obtienen dos células hijas con la mitad de cromosomas de la célula inicial. En el caso de nuestra especie, que tenemos 46 cromosomas, al finalizar esta primera división, las células hijas ya cuentan con 23 cromosomas cada uno. Recordemos que estos cromosomas aún tienen dos cromátidas con zonas recombinadas que posteriormente, en la siguiente división, se separarán. La meiosis 2 es más similar a la mitosis, encontrando las cuatro fases anteriores, pero teniendo en cuenta que partimos ahora de células haploides. En esta segunda división meiótica se produce una pequeña interfase, sin que las células realicen la copia de ADN, porque ya tenían sus cromátidas duplicadas, y se realiza en las dos células hijas a la vez. Comienza pues la profase 2, donde desaparece la membrana nuclear que se formó. Los cromosomas que se habían descondensado un poco, vuelven a condensarse y empieza a crearse el uso acromático. Le sigue la metafase 2. Los cromosomas se disponen en la placa ecuatorial y unen sus cromátidas por los cinetoporos al uso. Este va a empezar a cortarse y tirar de las cromátidas hacia los lados contrarios. En la gran fase 2, las cromátidas hermanas se separan y cada una emigra a los polos, tal y como se produce en la mitosis. A diferencia de esta, aquí esas cromátidas, como ya hemos visto, están recombinadas. Y por último, nos encontramos en telofase 2. Comienza a formarse la nueva membrana nuclear y a descondensarse los cromosomas. Comienza también la citocinesis, obteniéndose 4 células hijas haploides. Al final de la meiosis, cada célula hija tendrá sus cromosomas con una información genética diferente y repartida aleatoriamente entre los gametos. Y aquí finalizamos. Recuerda que puedes encontrar más materiales de apoyo de esta y más materias en nuestra web de Aprendo en Casa de la región de Murcia. ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Gracias!